Pero si es más delito, no me gustan los huevos. Allá está todo el guion. Aquel grandotón que se ve allá, como de palmas de coco, para ahí vamos. Cuando veníamos, cuando íbamos a la media, el pava, que mi coca decía allá. Si las vacas estaban allá, aquí nos venían. Ajá. Estaban bien. Yo, para ahí para donde vamos, a recoger esas cositas, nunca las había probado. Hasta hace como tres días que la Ángela tenía y la Fátima los partió. Y bien ricos, no son duros. Deme un alce. No son duros. No son duros. ¿El qué? Los volados esos. A ver si te va a salir este pecho. Los polloles, hombre. No te te pierdas. Los más duros. O sea, sí son duros. No son duros. No. Pero aquellos de allá no podías. Yo pensaba que eran como los morados. Ajá. Sí se pueden comer. O sea, con fuerza, sí, tanto tiempo lo podés. Pero los que la Fátima partió que el día estaban aguaditos. Aquellos son. Vamos. Ahí veníamos con la prima. ¿Con cuál prima? Con las chastaleras, se le dicen a plata. Con ella, la russana. Y a veces la iris de niña. A través. Siempre, siempre venía. Coyolos. Ajá. O lo que hay. Ahí a la par, de ese palo, sí hay sombrita. A la par de ese palo. ¿Y hay qué? Sombrita. A que no tienen valor de hacer una carrera, a ver quién llega más rápido. No, claro, pero esos zapatos son de me gusta. Son lindísimos, en serio. Están comprando huevos de gallina. No puedo caer. Por aquí han de venir a poner. ¿Sabes qué es en el segundo? Un huevo de gallina india. Frito. A mi entusa. Sí, son buenos. Con bastante. No tiene. Uno puede decir, va, si los huevos prácticamente son iguales, pero no es lo mismo comer si un huevo de gallina india como es un huevo de esas, ¿a? Porque, de las gallinas que así están en la granja, sí, son ricos estas gallinas. Ay. Se le canta a la gallina barbón. No, no, no. Este es Heidi, yo dije ya. En medio de tantos montes. Ajá. Dos flotitos. Sí, a mí. Sí, me gusta que tienen dos colores. Ajá. Las que echan uvitas. No me las capta bien. Aquí son las uvitas, ve. Estas son. Sí, son ricas. Cuando están moraditas, están maduras. Ajá. Pero esas son uvitas. Sí hay. Sí. ¡Uh! Lo hicimos, lo hicimos. No puede. Mira, no puede, por favor. Ay, pero hay que me ha cortado. Así pensé yo que... O sea, que estás como un palo de foco pequeño. Qué bonito, o sea, me parece bien bonito. Yo pensaba que lo teníamos. Yo pensaba que lo teníamos que bajar. Oye, están en el sueño. Ya vi de uno. Y mira, eso ya se le cayó todo la cascarita. Este. Y aún así cuando lo perdí salen buenos. O la mitad te estaba agarrando. ¿Ah? Sigan recogiendo más. Ya se le colocó esto. Lleven bastante. Comía en mi infancia. Ay, qué gusto. Para que vean que uno... En cuenta hasta comidita. ¿Cuánto manda aquí, Ángela? No, esa es una ventaja, digamos. Porque nosotros antes, pa. Cuando mi papi... A veces no tenía... No tenía dinero. Se venía allí para donde hacíamos mil pa. O sea, que ni mil pa había. Y de pura suerte, digamos, en el verano. Unas hojitas de loroco. O este, a veces se llama mora, chipilín. O sea, en el puro desierto. Ah, con que incluso de esos palos que andábamos viendo, dicen que se comen la flor. Sí, pupusa. Ahí estamos viendo en internet. Y se hacen pupusa. Es que gracias a Dios en el campo, siempre vamos a encontrar algo que comer. ¿Esa es la venida? No, 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 no. No, en serio, así se llama. ¿Coyoles? Sí. Es que aquellos chiquirrines de allá... ¿Son huiscoyoles? ¿Coyoleras? Les decimos huiscoyoles. Pero a esos son hoyoles. Bueno, nosotros así les llamamos así. ¿Dónde les vamos a ir a comer chiquirrines? Esperemos que ir a buscar. Ahí hay sombritos. También aquí está bonito. Pero no hay piedra. Aquí hay piedra. ¿A dónde? Aquí he venido. Los cohetes son mis amigos. Los cohetes son los cohetes. Ahí es mi managosa. ¡Aú! La managosa. Ven aquí en los cohetes. Se me vinieron. ¿A dónde? Es de tanta Bartolito. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Yo me piso todo a mis 19 años. Ya no va a despertar hasta los 50. No, me voy a despertar con el beso del verdadero amor. Por eso ya. Nunca va a despertar. Ya quedé allí. Qué calor. ¿Por qué aquí no papi? Aquí está fresquito. Pero no hay piedra. ¿Pero es qué? Piedra para no me asustan. Pero no hay piedra suelta. Alguna valoruda que vaya a buscar una hasta allá abajo. Ahí está la valoruda. No, qué veras. ¿Qué han dicho ustedes? No hombre, pasémonos para allá y ahí los machucamos. ¿Qué dijo papi? Vamos pues. Sí, está medio chulo. No, el paisaje. Bueno, yo me apuro porque son los hermosos. Mira, ¿y tú voy a decir esta frase? ¿Lo van a ir herrero o no? ¿Ah? Vamos a partir de allá. Le voy a decir. Iris, le regalo mi luna. Es verde. Me hicieron el día, me hicieron. Vamos pues. Vamos pues. Y ahí sí, ustedes han comido de estas cosas. ¿Me recuperaron? Ajá. Y ahí nos pueden decir si ahí donde usted, donde, ah, como así, se me lengua la traba. De ahí de su lugar, ¿cómo se llaman? Porque, o sea, en distintos países siempre les cambian nombre a las cosas. Hay gente que le dice coquitos. Ajá, pero a los guicoyoles. Ajá, pero como estos son iguales. Y o sea que estos, o sea que estos también tienen agüita. ¿Nada? ¿En algún tiempo tienen agüita? Ajá, esa es la diferencia. ¿Que no tienen? Sí, tienen, pero estos no se pueden, no se pueden comer así. Bueno, a mí así, yo así, no los como. Imagínate, es puro coco cuando sean. Ya me dieron ganas de un coco. Sí, son cocos. ¿A dónde? Eso me va a parecer bien. Me va a parecer bien. Ay, ay, ay. Este paro de mamones va. Sí, fíjalo. Y yo también me he comido las tortillas. Por allá. Se puede observar que va gente, pero los pies no se ve bien. Miren qué lindo, qué lindo lo que pueden apreciar. Voy a poner esto así para cuando salga el video tomarle una captura. Un screenshot. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿O no trajeron para la compartición? ¿No trajeron para? Mi amores, yo les traigo algo. De verdad. Es algo que tal vez les llene poco, pero es de corazón. Vaya siempre en todas las series a alguien traer por la compartición. Es agua, mis amores. Tan chula. Tengo mucha agua. Miren, mis amores, yo tengo como una cierta obsesión con qué. El chocolate. Aparte, el chocolate. ¿La naranja? No. ¿La sandía? Mira, este no es. ¿Papas? Con... Ay, yo lo partí. Esperadme, esperadme. Póndelo. Y esas cositas, saca lo que se come. Lo quiero. Cometelo. Tienes. Espérate, espérate, espérate. Ay, quita llena. Está duro. ¿Mieres? Duro lo normal. Sí, me los esquivo. Yo no puedo partir. Para que vean que sí, que de veritas, de veritas se come. No, pero son bien duras. No me adivinaron. No sé, gelatinas. Ay, de diferentes sabores. Yo quiero una amarilla. Pasen por acá. De todo, hay de todo. Mil cada uno. Hay galletas saladas para repartir. Tienen un poco de espinolada. Yo tengo dos churros. No sé, para que vean mi bolso quedó vacío. Esta galleta no se la diseñé, pero... Mira, la Marcia lo va a dar. Sí, ayer te. No lo puedo dar. Bien. Ay, no lo puedo marcar. Marca. Mierda. ¿Cómo puedo partir? Iris. ¿Se lo da con...? Ajá. Oh, este está bueno. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, pues te la ven así. Antes fue el zapatillo. Es que son... Mira ahí. Es que en el nido me pare. Si le llega mal olor es el zapato de la Heidi. Ya tiraba la cámara. Ah. Ya tiraba la cámara. Sí, por eso te la caché yo. Mirador. No, yo cuando la... Ay, ayer se ve borroso. No, ya se arregló. ¿Qué haces, ayer? Yo cuando le vi el cachito yo dije... ¡Hola, Crane! No. Ahí va otra. Sí, pican duro, ayer. Ajá. Ahí está. Ah, que aquí andan. Ahí está, ahí me pare. Ya voy. Ahí andan sacando hormigones y pican súper fuerte. Ah, bien. Hasta hacer que la Heidi se quitara su zapato. Ángala. Ahí él no atora. ¿El qué? No, no. Y yo así me... Disculpen ahí que le hice así. Mucha falta de respeto hacia ustedes. Pero que me estaba atorando. Pero no me son mis bellas uñitas. Espérate, aquí está el puntito, mirá. Espérate. Ahí le picó a la Heidi lo que es la hormiga. Yo creo que está por aquí, se me sugió uno. Y ese te está poniendo rojito. Sí, ve. Bien cabal se ve el piquete. Si le llega mal olor, ya les dije, es la patita de la Heidi y el zapato. Lo que te iba a decir... Ajá. Que cuando... Que ojalá que los chinos nunca vean inventarle al teléfono... Ay, 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 ya me caiba. ¿Qué olor? ¿Cómo? O sea, digamos de que a ellos, a los suscriptores le llega el olor al pie de la Heidi. Ah, sí, porque si no... Imagínate los malos olores a axilas, a pies, al aliento de la boca. No, al aliento de la boca. Pichas, este video ya se está alargando. Así que, me seguís contando lo de los chinos. Vaya, pues entonces regresamos con otro video. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!